... Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidente. También vamos a celebrar que finalmente el Congreso se dedique a tratar esta ley llamada de góndolas, pero que no deja de ser una ley de fomento de la competencia en la cadena de valor alimenticia. O sea, una ley como tuvimos hace poco tiempo, como en el año 2018, sancionamos una ley de defensa de la competencia, una ley muy amplia, una ley que desde el año 2014 muchos diputados vienen proponiendo. En este caso la diputada Carrió, recuerdo el proyecto del diputado Negri, el diputado Lustó. Finalmente en el año 2018 pudimos darle una sanción final a esa ley, pero creemos que también en un ámbito como el de los supermercados y su relación con los proveedores y su relación con los consumidores, es necesaria una ley de competencia más específica, más apuntada a la particularidad que tienen este modo de comercio que es los supermercados e hipermercados. Ahí, desde que se sancionó la ley de defensa de la competencia, había un artículo que obligaba a este Congreso a estudiar una ley de góndolas, empezaron a surgir varios proyectos, había un proyecto, quiero reconocer, como dijo la diputada Paso, del Frente Renovador desde hace varios años, apareció el proyecto en la provincia de Buenos Aires de la gobernadora Vidal, al mismo tiempo, poco tiempo antes, el proyecto de la diputada Carrió y del Bloque de la Coalición Cívica y otros proyectos de Juan Cabandía, en fin, de varios diputados que intentaron con matices, con diferencias, generar competencia en un ámbito como el de los supermercados. ¿Por qué esto? Yo no sé si es el mejor remedio, pero hay algo claro que tiene nuestro país, a mí entender desde hace muchos años, empresarios, empresarios que no saben competir, empresarios que buscan por ahí la ventaja desde otros lugares que no son el capitalismo que queremos, el capitalismo que es sano, eficiente, que compita en beneficio de todos. Yo recuerdo al principio de la gestión de nuestro gobierno, del gobierno de Cambiemos, y tiempo antes, el Ministro de Hacienda de ese entonces, Alfonso Prat-Gay, decía, nosotros le vamos a proponer a los argentinos emparejar una cancha que está inclinada, le vamos a proponer al empresariado argentino garantías y una economía sana, pero para que compitan, prepárense, hagan gimnasia y empiecen a estar listos para competir. Y nosotros venimos efectivamente a intervenir en este tipo de mercados para que hagan eso, para que compitan más, y eso sea en beneficio de productores de distinto tipo, pequeños y medianos, pero también grandes, que no siempre pueden acceder a estas cadenas de venta, y también, por supuesto, en beneficio de los usuarios y consumidores, que son sobre quién más ponemos la mirada, sobre quién más ponemos el cuidado. Con el dictamen de la mayoría, que como decía el diputado Lipovetsky, han sido muy parejos en sus firmas, creo que tenemos una sola firma de diferencia, tuvimos algunos aspectos que lo miramos de manera distinta. Los sujetos alcanzados, nosotros lo miramos de otra manera, creemos que tienen que ingresar tal vez menos cantidades de establecimientos, pero pudimos acercarnos en una redacción. Respecto de cómo definimos la góndola, y aquí incluimos en esa góndola o no, tenemos algunas diferencias, nos acercamos bastante, no del todo, pero estamos mejor y creo que podemos acompañar esos artículos, y tenemos una diferencia mayor en cómo vamos a regular la góndola. Es cierto que regular la góndola es meterse de lleno en una actividad, en el libre comercio de una actividad lícita, pero creemos que tenemos margen en virtud de los derechos de defensa del consumidor consagrados desde el año 94 en nuestra Constitución Nacional, para meternos un poco y ofrecerle a los supermercados, obligar a los supermercados, mejor dicho, a que tengan que ofrecer al menos una cantidad de proveedores por producto. El proyecto del diputado Cabandié, el dictamen de la mayoría, en realidad pone porcentajes, nosotros no estamos, o muchos de nosotros no estamos tan de acuerdo que sea lo más eficiente poner porcentajes, pero insisto, nos fuimos acercando en ese tipo de redacción, celebramos que el modo de orden de la góndola hace un modo de orden vertical. Es cierto que hay personas y que hay ventajas que se toman algunas cadenas de consumo para ordenar de una manera donde los productos más accesibles en precio no estén en los lugares más accesibles para el consumidor o para las personas que tienen mayor edad o alguna discapacidad, y creemos nosotros que un ordenamiento vertical ayuda y no complica la venta y no complica la libertad de comercio de los supermercados. Y tuvimos también algunas diferencias en los plazos de pago, pero nos acercamos muchísimo, en el modo en que promovemos el compra regional, pero también nos acercamos, y en las sanciones, y en la formalización de los contratos que creemos que la propuesta que hacíamos nosotros era superadora. Celebramos poder estas más cerca, va a haber algunos artículos que muchos de nosotros no vamos a acompañar, como seguramente el artículo séptimo que establece estos porcentajes, y seguramente el artículo 19, pero estamos convencidos que acompañar en generar esta ley es darle consistencia a una política de fomento de la competencia en una actividad muy particular, pero muy necesaria para los usuarios y consumidores, que seguramente no soluciona todos los problemas, pero encara un problema que tiene la Argentina desde hace años, que es pocos empresarios que no saben competir. Nosotros queremos muchos empresarios que sepan competir, que se animen a competir, que crezcan y que nos hagan acceder a todos los usuarios y consumidores a productos más baratos, más accesibles. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado.